Oído a esta noticia, amigos de Noticias Internacional en Mundo y Noticias de Última Hora, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patruchev, habría dicho recientemente que los países de la OTAN ya hacen parte del conflicto y de hecho lo ha dicho, que Ukraine ha sido convertido en un compamento militar donde se les envían tropas, municiones y equipos occidentales. Voy a citar algunas palabras que entregó el funcionario Patruchev al diario ruso Rosilla Gazeta en este nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia que dice, de hecho, los países de la OTAN son parte del conflicto, convirtieron a Ucrania en un gran campamento militar, denunció Patruchev, agregando que Occidente envía armas y municiones a las fuerzas ucranianas, les proporciona inteligencia. Además, según el alto cargo ruso, instructores y asesores de la OTAN entrenan militares ucranianos y mercenarios que luchan en batallones de oasis. En este contexto, el secretario del Consejo de Seguridad ruso afirmó que Occidente no va a poner fin al conflicto hasta que Rusia sea derrotada. Al tratar de prolongar este enfrentamiento militar, el mayor tiempo posible no ocultan su objetivo principal, la derrota de Rusia en el campo de batalla y su ulterior desmembramiento, indicó. Además, Patruchev expresó que tras dos intentos de suprimir a Rusia, Washington se enfrentará a China. ¿De qué libertad de opinión podemos hablar cuando hasta el expresidente Donald Trump se le impide pronunciarse en redes sociales y en la prensa sobre temas de interés público y los medios de comunicación son portavoces de grandes empresas y grupos élite? Sostuvo en las últimas horas el presidente del Consejo de Seguridad a los medios en Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores, por otro lado, estamos hablando de Sergei Larró, ha expresado este lunes que Moscú tratará cualquier acción hostil con dureza y con todos los medios disponibles. Luchamos no solamente por la seguridad y la vida de los rusoparlantes que viven en los nuevos territorios, no sólo para detener las amenazas a nuestra seguridad que se crean justo con nuestras fronteras, sino también para defender la condición del Estado de Rusia, afirmó. El mundo moderno es multipolar. En las condiciones actuales, pocas personas quieren sacar las castañas del fuego para las antiguas metrópoles y sacrificar sus intereses nacionales por el bien de los mil millones de oro. Así mismo, el canciller ruso subrayó que Moscú determinará en sus propios términos cómo se va a relacionar con los países occidentales en caso de que su liderazgo recupere la sobriedad. También denunció que Occidente está sumido en la rusofobia cavernícola, sacrificando los problemas fragrantes de sus propias sociedades. Y por lo tanto, es bastante natural que cerca de tres cuartos de los estados del mundo no se unieran a las sanciones contra Rusia. Todos ellos tomaron una posición equilibrada sobre la situación en Ucrania. Hoy muchos países del sur global y del este global, y los llamamos la mayoría mundial, ven a Rusia como un socio confiable y predecible, dispuesto a interactuar con ellos sobre la base de la igualdad, el equilibrio y la consideración mutua de intereses. A pesar de la sucia campaña para cancelar todo lo relacionado con Rusia, seguimos teniendo muchos amigos en todos los países del mundo, incluidos los occidentales, destacó la ROP, agregando que muchos estados aman la cultura rusa, comparten los valores morales y familiares tradicionales que promueven la nación euroasiática. Según la ROP, los intentos de querer aislar a Rusia en la escena internacional fracasaron, como admiten, aunque con los dientes apretados, los propios representantes de los círculos dirigentes de los países no amistosos no lo aceptan. El mundo actual es multipolar y pocos quieren, en las condiciones actuales, sacar las castañas del fuego para las antiguas metrópolis. Sacrificando sus intereses nacionales, resaltó el jefe de la diplomacia rusa, al mismo tiempo que añadió que aproximadamente tres cuartas partes de los países del mundo no apoyaron las sanciones antirrusas, a pesar de la presión, el chantaje y las amenazas sin precedentes y más allá de toda la decencia por parte del mundo occidental. Las últimas horas las fuerzas rusas eliminan el depósito de municiones ucranianas en la región de Kharkov, informaron los altos mandos. Se informa que las fuerzas rusas eliminaron más de 400 unidades y mercenarios ucranianos en su último avance en el área del Donetsk en el último día. Según TASS, las fuerzas rusas destruyeron el depósito de municiones del ejército ucraniano en la región de Kharkov durante la operación militar especial, informó el lunes el portavoz del Ministerio de la Defensa del Teniente General Igor Konashinkov. Según el funcionario, en el área de la comunidad de Beresto Boye, en la región de Kharkov, un depósito de municiones de la Brigada de Defensa Territorial 103 fue destruido. En las últimas 24 horas, había operativos tácticos del ejército, tropas de misiles y artillería del Grupo de Fuerzas Rusos. Atacaron 93 unidades de artillería ucraniana en posiciones de tiro, mano de obra y equipo en 107 áreas, dijo el general. En Kupians, las fuerzas rusas eliminaron 65 unidades ucranianas en el área de Kupians durante el último día. Según lo que ha informado Konashinkov, aviones del ejército, artillería del Grupo Occidental, sacaron la mano de obra del ejército ucraniano en las áreas de los asentamientos de Dubreznaya, Sinkovka y Kislopka, en la región de Kharkov, en Novoloskoje y en Stelmakovka, en la República Popular de Lugansk, dijo el funcionario. Además que añadió que eliminaron la mano de obra del equipo enemigo con 65 unidades. Además que atacaron a dos vehículos motorizados, cañones de artillería autopropulsada, kraft de fabricación polaca, a un obús motorizado a Katsikaya y también a un obús de 30, informó Konashinkov. En Krasny Liban, se habla que aviones de combate rusos, artillería y sistemas de lanzallamas pesadas, eliminaron a 85 unidades ucranianas y a un obús en el área de Krasny Liban el día pasado. Según el general, allí en Krasny Liban, aviones de artillería y sistemas de defensa del Grupo de Batalla Centro fueron unidades enemigas en áreas cercanas de los asentamientos de Meneuskoje, en la región de Lugansk, en Ljampoloka y en Griboy Roca, en la República Popular de Donetsk, dijo el general. Las fuerzas rusas destruyeron más de 85 unidades, dos vehículos blindados de combate y un obús de 30 en esta dirección. En el Donetsk, se habla de 400 soldados y mercenarios eliminados en el avance de Donetsk durante el último día por las fuerzas armadas rusas. Asimismo, se habla que se destruyeron 40 unidades ucranianas en el área del Donetsk y Zaporilla durante el último día. Allí, en Donetsk y Zaporilla, aviones de artillería, operacional, táctica y del ejército del Grupo de Batalla, que infringieron daño a estas unidades, que ascienden las pérdidas a 40 efectivos y a un obús de 20, dijo el general. En Kherson, las fuerzas rusas aproximadamente eliminaron 30 unidades ucranianas, un autobús propulsado Gopsitka, en el área de Kherson durante el último día, informó Konachinkov. Las defensas aéreas rusas informaron del derribo de un helicóptero Mi-8 y 13 drones. En el último día, informó Konachinkov las capacidades de la defensa aérea. Derribaron un helicóptero Mi-8 de la Fuerza Aérea Ucraniana cerca de la región de la comunidad de Temiroka, en la región de Zaporochi. Además, destruyeron 13 vehículos no tripulados ucranianos, dijo el portavoz. En total, las fuerzas armadas rusas han destruido 404 aviones de combate ucranianos, 226 helicópteros, 3.600 vehículos aéreos no tripulados, 414 sistemas de misiles tierra-aire, 8.421 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.074 lanzacohetes múltiples, 4.447 cañones de artillería y de campaña, así como morteros, y 9.146 vehículos motorizados militares especiales desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania, informó Konachinkov. Dibitra Medvedev dio recientemente una entrevista sobre lo que puede ser una negociación entre Rusia y Ucrania y algunos requisitos para Kiev, para que se sienta a negociar con Rusia para terminar el conflicto, incluyendo a Occidente. Esto lo habría hablado Medvedev de una carta que no ha sido mostrada, pero que se habla de una zona de contención de armamento pesado, es decir, en el que no haya armas pesadas a más de 100 kilómetros como mínimo, que no debe detener pues el ejército de Ucrania armamento en esta zona para poder tener la oportunidad de irse a negociar en caso pues de una mesa de negociación. Ahora, si no hay acuerdo, entonces Rusia advierte por parte de Medvedev que habrá pues entonces una respuesta de que las fuerzas rusas irán hasta donde tengan que ir hasta Kiev o hasta la frontera Polonia-Ucrania para poder ir a conseguir sus objetivos. Es la advertencia que hace el viceconsejero de seguridad y expresidente ruso Medvedev sobre este punto que dice que es innegociable en una eventual negociación que hasta ahora es imposible, pero que habrá una posibilidad de ir a sentarse a una mesa de negociación. Ahora, hablando del desplazamiento de armas o del emplazamiento de Armandu, de Sevilla a Rusia, Seneschi pidió una reunión de urgencia con la ONU sobre o para tratar el tema y el anuncio del presidente ruso acerca del emplazamiento de armas tácticas nucleares en Bielorrusia que dice Ucrania socava los principios del tratado de la no proliferación de armas nucleares con el anuncio de Putin y está pidiendo a Bielorrusia evitar este llamado de Putin y Lukashenko y que esto tendría unas consecuencias catastróficas, dicen desde Kiev.